Se hace un análisis financiero, y esto incluso ha sido reconocido por algunas calificadoras internacionales que son objetivas, pues la fortaleza financiera del municipio de Torino está fuera de duda. Y también hay otro dato muy importante que era la auditoría subrayó. Bueno, durante el año 2014-2015, 24 municipios de la ciudad de Córdoba han gastado menos de lo que recaudan. Pero hay 14 municipios que han incurrido en un déficit que es prohibitivo de la constitución política del Estado. No tienen equilibrio presupuestal. Torrión sí lo tiene, y además es destacado por la auditoría superior del Estado como el municipio que tiene mejor equilibrio presupuestal en números absolutos. Pero, por ejemplo, hay 5 municipios que tienen un déficit. O sea, que han gastado más de lo que tuvieron en 2014-2015, superior al 5%, que eso sí es riesgo financiero. ¿Y quiénes son? Bueno, Acuña con un 18.5%, Zaragoza con un 11%, Sandillo con un 11.7%, Frontera con un 7.9%. Nada más precisar, no, yo sé que no lo aprenda, precisar que yo no puedo estar dudando de las cifras ni del trabajo de los derechos de los del Estado. Es el ente obligado y competente a fiscalizar el mánico financiero del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados. Entonces, en ese sentido, te puedo estar diciendo que por una parte es correcta y por otra parte es incorrecta. Entonces, a mi modo y a mi gusto, pues hace bien las cosas, en algunos puntos cuando favorece o reconoce, y hace mal las cosas cuando plantea y se vea. En el tema de la debilidad financiera, que establece la auditoría superior del Estado en referencia al municipio de Colón, ayer nos damos explicaciones del señor municipal, de nombre de estatístico, personal, y le hice ver estas aceleraciones. Él manifiesta principalmente que en su argumento se refiere a que hay más de 700 millones de pesos por pasar, y que no tiene que ver el tema de que no haya liquidez bancaria para poder cumplir con mi cadero, teniendo que esas cuentas no ocurran. Y no las desbolza. Y le digo al señor de Solera, que para empezar, de esos 700 millones de pesos, 220 millones de pesos que se refieren al cobro del derecho del pavimento, pues van a ir dirigidos a ese rostro. No va a ir dirigido a pagar deuda, va a ir dirigido a pagar el pavimento y el mantenimiento de él. Los rostros que se llaman de 350 millones de pesos, se refieren a cuentas que dan por cobrar de 2100 en diversas fuentes. Si en el 2011 era fecha, estas cuentas no han sido recuperadas, cuando por nada la certeza se les va a dar un gran margen medio para fortalecer el adeo de un desastre. Pero voy a tener que reiterar lo que hay, porque los directivos que hace la compañera de Quilacá, tiene que ver con los mismos que salen al riesgo de vivos en la comisión. Y en la comisión, empezamos el llamado a decir que hay un... Yo creo que me he visto a las organizaciones, y nosotros decíamos, ¿por qué no van a salir un problema? ¿Por qué es algo de estudiante? Estudiante es decir que Sanquillo tiene un presupuesto prácticamente en la misma cantidad que el municipio de Correón, con más habitantes. Por ejemplo, aquí dice que tiene 780 mil habitantes, el Correón tiene 648 mil, tenemos más o menos un poquito menos de 100 mil habitantes, menos de ellos, pero tenemos un presupuesto más eficiente en términos de recado de Torreón y en todos los sentidos, eficiencia presupuestal, también de participaciones, mejor que el de Sanquillo. De ahí que Sanquillo tiene 2.800 millones, y nosotros nos vamos a 2.200 millones también. Ellos gastan, en nómina, en 41% de su presupuesto, es decir, 900 millones de pesos. Y Torreón gasta solamente 34% de su presupuesto, es decir, 700 millones, los cuales tienen la posibilidad del municipio de Correón de que se paguen como recursos propios. Es una gran eficiencia que pocos municipios en el país pueden tener. Entonces, el día que nosotros tengamos un desequilibrio presupuestal como el que tiene Sanquillo, sería válido lo que nos ha comentado. Mientras, pues no. Y por último, se queda que 185 millones de pesos en el área que nos han cobrado. Bueno, si ha habido un reconocimiento en relación con la reclutación del predial a Torreón, que no ha habido, pues también queremos a pensar que en el resto de años, esos 185 millones de pesos en el área siendo que se llena el toque. Y esa es una realidad también. Entonces, la realidad que vivimos actualmente en Torreón es la que establece la ACI. La realidad es que la deuda está señalada en el delgado. Y pues lo único que tenemos que hacer es trabajar en resolver este problema y ver la posibilidad de que se cura este préstato antes de que termine la administración. A todas, a todos los miembros de este momento, que bajo la dirección y visión de su presidente de la República y el régimen, han cumplido las expectativas de la aprobación, pero para mí es un orgullo y satisfacción haber sido parte de los acuerdos y trabajos que han distribuido hasta la parte de la transformación de nuestros modelos de oferta. Por la anterior y como dije anteriormente, me despido enseñándoles que ha sido un honor y una discusión agradecido a sus compañeros y miembros de este por todo, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos la querida de Nacho, un buen regidor, alguien que colaboró con la administración para bien y esperaremos a ver quién viene y que en los mismos términos se pueda seguir trabajando para el avance de los reglamentos y sobre todo el avance en los temas prioritarios para el municipio de Toreo. ¡Gracias!